para esta clase vamos a ver un poco más de html y css acá tenemos un proyecto abierto si index html y tiene ya un body si habíamos hecho unos cuantos div h1 unos p de párrafo ancla e imagen si ahora vamos a agregar unas tablas vamos a ver el concepto de tabla vamos a ver la lista también en este vídeo si poco de html miren lo que tenemos aquí es esto está abierto ahí es lo que había visto en un vídeo anterior había hecho solamente un h1 un h seguro un h5 por ahí un párrafo una imagen centrada si con un borde esta bordeada y un color de fondo si habíamos copiado y pegado y teníamos tres secciones pero también ustedes pueden usar el concepto de tabla profe cómo se hace una tabla por ejemplo aquí nosotros vamos a poner aquí bueno imagínense lo pongamos al principio de todo tenemos 3 div 1, div 2 y div 3 3 contenedores yo voy a crear otro porque quiero hacer explicarle el concepto de tabla así que voy a abrir primero voy a poner un comentario para que no me olvide vamos a poner acá un comentario menor y una exclamación menos menos y el mayor y aún pone tablas tablas y listas acá lo que vamos a hacer nosotros primero hagamos un div para dividir la información que este div bueno contenga algo digamos una cierta sección cómo se crea una tabla si una tabla es prácticamente esto vamos a como el excel una tabla ustedes en una tabla tienen que esta es la tabla que está dividido lo que van horizontal que son filas sí filas lo que va vertical o sea si yo empiezo a hacer columnas como la columna de la casa cuando se arma una casa son esos son columnas se llaman col si la intersección entre una fila de amarillo y una columna se llama celda con el excel todos de acuerdo bueno ese es una tabla una tabla tiene filas columnas sí ahora una tabla en excel no sé si a veces ustedes le pasó que ustedes le ponen arriba no ponen toda la información así como si nada no a veces tienen una cabecera que acá arriba no sé ponen el precio para acaba no sé el precio acaba el detalle acaba el total como ponen como un título arriba un rótulo arriba bueno eso lo mismo se puede hacer aquí en en html para eso vamos a usar dentro de este div vamos a usar la etiqueta y presionar un control b para que se aparezca la barra lateral vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a jugar con una tabla vamos a poner un table table se llama comienza y cierra y dentro de una tabla van lo que se llama row un tr tr significa fila de row sí row es el r row en inglés bueno o es fila tr dentro del primer tr obviamente si guardan esto ejecutan y obviamente ofrezcan la página un f5 5 no se ve nada y no hay nada le puse un f5 clic derecho inspeccionar pero en los elementos si podemos ver que hay un div ahí está la tabla si está un t body que no lo pusimos pero ya automáticamente lo pone es como el cuerpo del de la tabla si el t body lo agrega automáticamente y acá existe un terror si no podemos buscar aquí miren w3 full completito ahí busquemos table por ejemplo miren ahí está aquí no tienen mucha html table entramos ahí y acá ustedes pueden visualizar siempre se investiga digamos a veces si no sabemos acá tenemos un ejemplo de tabla esto sería una tabla algo así para mostrar información se usa mucho porque a veces necesitamos mostrar la info cómo veo está bien esto es bonito cómo pruebo este código dónde está el código acá y probar hacemos vamos a probar y ahí está el código hay que entenderlo si cómo lo hace bueno hasta que cargue nosotros vamos a diseñar bueno tenemos una fila estamos de acuerdo sí y aquí vamos a poner lo siguiente vamos a ver cachito ahí está entrando bien dentro de este tr vamos a hacer lo que son los th th son como lo encabezado por ejemplo el primer encabezado quiero que se llame que haya un numeral algo así voy a hacer unos cuantos unos cuantos encabezado voy a poner th multiplicado por cuatro campos quiero que haya cuatro en el primero vamos a poner que sea el número no sé el número del producto no sé el id o el código ese es numeral es como un código o pongan código directamente acá iría la descripción descripción ahí está acá le pondríamos el precio y acá si quieren ponganle no sé un ahí está vamos a ver cómo queda guardamos ahí y vamos a ver cómo está queda vamos a cargando se cargue eso refrescamos la página y ahí podemos ver arriba miren cómo quedó ahí si ustedes inspeccionan ahí tenemos que hay una fila que tiene encabezado otro encabezado otro encabezado y otro encabezado son como cuatro cuatro encabezados tenemos si ahora yo quiero dentro de este numeral que ahí vayan los códigos de los productos por ejemplo si entonces lo que vamos a hacer la primera es para la cabecera la siguiente que vamos a hacer vamos a hacer un row este row ya va a corresponder a las columnas que va a ir debajo de esto debajo de esto hacemos otra fila ¿cuántas columnas serían? 1, 2, 3, 4 ¿no? 4 cabeceras serían 4 columnas bueno acá vamos a hacer un td multiplicado por 4 y tenemos 4 td aquí vamos a poner que el primero sea el código de código 1 y el segundo vamos a poner que tenga descripción no sé galletas 11 galletas y lo vamos a poner acá un precio y vamos a poner numeral y ya está que está la 100 pesos no, que es 100 pesos 200 400 y un stop no sé allá 4 unidades y vamos a ver cómo queda vamos a guardar vamos a presionar un F5 y ya está miren ahí tenemos la tabla si bajo del numeral se ubica la fila y ya está descripción precio en la misma que da ¿no? ¿si? ¿se puede ver? y así podemos seguir completando o sea podemos seguir completando más filas como aquí lo primero es la cabecera lo siguiente son los las filas que van debajo todas las filas yo repito esto como no sé 2, 3, 4 ahí está 4 veces tendríamos ya como una pequeña tablita y más ya lo pueden inspeccionar aquí inspeccionen ahí está un TH un TH un TH esto es el TH esto es un TD ya es columna columna empieza columna todo ¿si? ahora por ejemplo este último la última fila ¿qué tal si me gustaría a mí a ver que este TD a ver ¿cómo sería? vamos a poner un SPAN SPAN miren yo quiero que aquí la primera poner no, no uno yo quiero poner total algo así fíjense que son cuatro columnas ¿no? yo quiero que la primera diga la palabrita algo así total y ocupe todos los tres tres espacios al final poner un precio no sé doscientos pesos doscientos algo así entonces si vos tenés cuatro datos vos tenés aquí el primer dato por acá tenés el segundo la segunda columna la tercera la cuarta quisiera que este valor ocupe tres una dos tres columnas hasta aquí para eso usamos un COLESPAN yo quiero que se colapsen o sea se unan tres obviamente cuatro entonces se unirían tres ahí total y la otra que sobra por descarte quedaría una y acá le ponemos un total así de mentira para probar nada más no sé dos mil ahí está manejamos vamos a probar cómo se colapsa ahí ahí está mira ahí es como se unieron se unieron las tres columnas ese es un TD es un TD solamente que tiene un COLESPAN ¿de cuánto? de tres unir ¿qué? las columnas ¿sí? COLES seguro hay un ROW SPAN también para unir filas podría unir la fila de arriba con la de abajo con la de abajo ¿se entiende? el número representa la cantidad miren ahí está ya se cargó miren esta es la tabla que veníamos viendo ahí tiene prácticamente lo mismo si lo ven es un table un T ah TR que recién aprendimos ahí están los encabezados la siguiente fila ya representa a los valores que van ¿sí? de cada fila ¿sí? no es tan difícil y ahí sigue mostrando ¿eh? tan sencillo como es ¿se entiende? por eso primero hay que entenderlo un poquito y después va a ver otro código y ya ya más o menos te identifica ¿sí? pero esta tablita se ve más bonita que la que yo tengo ¿o no? ¿por qué será? sí, sí es más miren si yo me copio todo este código solamente la parte del table hasta donde termina el table porque el profe me enseñó donde comienza termina el table me lo copio a mi proyecto es mi tablita porque no está fea más acá no copio chao ahí está vamos a ver la mía y se ve así pero yo esperaba algo así ¿sí? bien copié el HTML y funciona y se entiende ustedes lo entienden lo saben pero me está faltando lo de estilo bien vamos a ver cómo hace aquí lo de estilo en sí lo de estilo yo lo puedo hacer manualmente aquí por ejemplo creando una clase para el table me lo voy a crear acá en el ccs app ya lo teníamos ahí y yo puedo decir no sé tabla tabla se llama punto tabla y acá yo quiero que esto tenga un border ¿qué mal? lo vamos haciendo no lo hagamos acá miren yo creo un selector ahí vamos a poner todo el estilo para la tabla esta tabla yo la voy a aplicar a este table ¿con qué? con clase porque es un ccs externo cuando es un ccs externo va class y el nombre del selector ¿cómo se llamaba? tabla ¿estamos de acuerdo? miren yo lo voy a hacer desde aquí vamos a ver cómo quedaría apunten ahí siempre elijan este la primera apunten yo elijo ahí estoy en el t a ver un pochito acá bajen esto no importa ahí yo tengo que apuntar el t body a ese el t body el table ahí está a ese vieron que está seleccionado ¿no? bueno abajo una vez que seleccionen la etiqueta abajo dice element size ahí como que podemos aplicar o jugar un poco con los estilos yo digo que voy a explicarle un background no sé vamos con un background primero que sea de color gray a ver gray gray gris ¿sí? no se olviden que los colores pueden ser en h nombre en inglés en hexadecimal ¿sí? el otro es gradiente también con grad creo que ¿bien? pero bueno en este caso le pongamos un color o si no pueden usar el hexadecimal numeral y unos cuantos números ¿vieron? ahí está igual acá te va apareciendo elijamos uno a ver la pongamos gray ahí está gray y de gris ¿vieron? ahí se aplicó gris a toda la tabla porque le apliqué a eso ¿no? al tibet ¿qué más me gustaría? un border vamos a poner un border vamos a ver cómo queda un border creo que tenga un border que sea por lo menos de ancho como un exagerado tres pixeles tres pixeles ¿sí? que sea sólido que se vea ¿vieron ahí que se va mostrando? a leer esa parte que sea sólido pero ¿y ese borde de qué color? le podemos poner red ahí está ¿te acuerdas? más o menos ¿no? el rojo pero bueno pero me gustaría creo que sea redondeado vamos a ver vamos a aplicar un cicle rounded round radius 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 border radius vamos a ver border radius ahí está ¿qué es esa versión? ahí presionamos border y le ponemos un valor de 25 ahí está más no mucho ¿no? un poquito menos no tanto porque está girado ahí está ¿no? mejor un border tenemos tres propiedades para crear nuestro selector lo probamos a explicar ¿vieron que está muy pegado? o sea todo está muy pegado vamos a hacer que se vaya centrado un poco para el centro a ver si se puede vamos a ver vamos a aplicar un padding nos ponen padding arriba, abajo, izquierda, derecha ¿no? si ponen padding guión right o left o top para arriba o bottom para abajo se va a aplicar solamente a esa dirección padding y margin tienen eso acuérdense yo así que tengo un padding de 10x ahí está miren algo se movió esto con un pequeño margen ¿vieron? ahí si sigo haciendo lo más grande el contenido se va yendo más adentro todavía bueno tampoco van a exagerar tanto pongamos un 10 a 10x ahí está está bien un padding y después vamos a aplicar el tipo de letra font size font size es el tamaño de letra así que como estamos en el table se le va a aplicar todo lo que esté adentro del table supuestamente ¿no? así que yo voy a probar vamos a probar el tamaño por defecto creo que es 12, 13 por ahí anda vamos a poner un 20 para exagerar 20 píxel ahora se agrandó la letra el font size si lo siguen agrandando las letras son las que se están agrandando ahí se lo pueden ahí font size oh a ver ya se lo aplicamos individualmente si no si no a todo vamos a aplicar algunos nada el tipo de letra de font family si no me equivoco family hay que buscar los tipos de font family a ver font family es el tipo de letra hay letra cursiva emoji no sé cuál la que más les guste a ustedes esta se ve medio cursiva a ver si busquen la propiedad si no font family no aparece en alguna nada más pero en sí hay más el arial también está creo que el arial ahí está ahí está ahí está ahí más o menos así que quede miren todas estas propiedades yo me las voy a copiar si te lo mostro ahí y a mi selector tabla acá lo tenía y yo lo voy a aplicar aquí que este selector tabla tenga todo lo que recién probé y ahora lo guardo ahora refresco esta vieron yo lo hice en vivo y después lo copié de lo mismo ustedes lo podrían haber hecho en el selector e ir probando a cada rato a mi me gusta un poco aquí porque lo hago rápido ahí y ya pasamos para allá obvio si apretan un F5 se desaparece todo esto lo que hacen ahí así que tengan cuidado de copiar copiarlo a ver bien seguimos un poco si mi tablita bueno ahí lo tenemos más o menos bien aquí está me gustaría bueno no que se aplique todo el fondo vieron que todo el fondo se aplica porque lo apliqué al table entonces si al table los elementos hijos son el el tr ¿quiénes son los elementos hijos? siempre va a haber un padre el div el padre y después adentro está el otro padre que es table que es el padre de tr y el tr hasta adentro th es como una descendencia así que yo como le apliqué al table todo a todo se le está aplicando ¿si? pero el fondo no me está gustando así que yo se lo voy a sacar acá en tabla vengo y le saco el fondo y le voy a sacar el fondo y ustedes verán acá va a quedar sin fondo me gustaría aplicarle solamente al encabezado el fondo este es un color ¿si? para eso lo que podríamos hacer nosotros es primero ubiquen donde queremos aplicar este sería la fila que tiene al encabezado tr el primer tr entonces yo digo bueno podría crearme un cache o sea un cache y acá crear un selector no lo cree el selector pero ya lo voy a crear encabezado lo voy a poner encabezado me falta crearlo ¿no? acá vamos punto y vamos a hacer esto encabezado al cual tiene que estar y ahora le empezamos a llenar acá le voy a poner que tenga un background vamos a poner un background y vamos a aplicarle vamos a hexadecimal a ver explíquemos el color después que aparezca aquí el color clicker ahí está vamos a seleccionar ¿qué color puede ser? ¿qué quieren? a ver ¿qué color puede ser? una que resalte ponemos un violetito si un violeta acuérdense las letras son negras ahí está ¿lo guardé? no guardé miren no guardé hay un puntito guarden los cambios por eso no se nota ahí está bueno algo así quedó ¿sí? se aplicó pero bueno más o menos ¿no? esa parte ¿sí? es más si lo veo acá voy a ver la fila ¿sí? sí lo tiene aplicado ¿vieron? sí sí lo tiene aplicado ahora lo que me gustaría a mí es que a ver esta letra sea en blanca entonces yo le aplicaría aquí hacer un color color voy ahí no se puede ahí está que las letras sean blancas algo así entonces te dirían que la encabezada sea de un color y bueno las filas sean de otro ¿estamos de acuerdo? ¿bien? a ver miren ahora bueno tenemos un T entonces a los encabezados le aplicamos un color le aplicamos un fondo y bueno lo demás que sea de otro cierto color lo que podemos hacer nosotros bueno después de esto tendrían que sacarle aquí se me hace que es el borde sí el borde el que se está aplicando ahí hay un borde o el espaciado entre columnas hay que sacarlo ¿sí? y deshabilitar eso en CSS ¿sí? por eso está viendo ahí ¿vieron que se ve ahí algo blanco? ¿sí? bueno ese hay que sacarle un poco si le gusta así también está bien ahora si te dan cuenta esto no ocupa el 100% ¿no? ¿cómo haríamos que ocupe el 100% esto? haríamos que a la tabla decimos que tenga un width width o sea ancho ¿de cuánto? el 100% de la pantalla o sea que tome todo el ancho izquierda a derecha siempre ancho de izquierda a derecha horizontal vamos a ver vamos a ver vamos a ver si se aplicó y ahí queda mejor ¿sí? ¿vieron? se aplicó ahora me gustaría che profe pero este mira tiene poca información pero fíjate que llega hasta acá nada más sin embargo capaz que capaz que esto sea más cortito que o este es muy chiquito ¿vieron? la información que hay adentro y la columna el TD se expande mucho digamos lo podría achicar yo un poco a este ¿sí? que no desprecia espacio también mira entonces ahí donde dice contact creo que era la segunda la segunda columna esta le aplicaremos esta bueno tenemos varios ¿no? yo saco alguno porque si no copio un montón a la segunda sería esta ¿le puedo hacer un cierto ancho de un cierto ancho a la columna? sí por eso pueden aplicarle directamente podemos aplicarle style es decir que esto sea de bueno si el ancho es 100% de toda la tabla ese pedacito quiero que ocupe capaz 10% nada quiero que ocupe esta partecita esto que sea un 10% que valga la columna vamos a ver vamos a ver si se aplica María André acá ahí está ¿sí? entonces ustedes lograrían ahí que toda esa columna sea de un 10% lo demás ya se distribuye solo ¿sí? porque si no están disparando espacios y capa capa que iba el documento entonces no ocupa todo el 50% de la pantalla o no va a poner el documento ¿se entiende? entonces te van regulando digamos le apliqué un TD obviamente el TD que le sigue a este sería este ¿no? ahí la siguiente Francisco ahí ¿vieron? ya se acomodó cuando le puse a uno se aplicó a todo como uno se acomodó el otro también se acomodó si no aplique si ven que no funciona aplíquensela todos los segundos TD ¿sí? ahora lo puedo hacer de aquí o pueden crearse una clase y aplicarle un width del 10% es lo mismo una clase sería acá un selector selector para no sé para contacto y ahí se le aplica el 10% y capaz que quieren no sé a ver lo hagamos de un cierto color a ver acá damos un background y esto que sea dry dry y de color color width ahí está perfecto guardamos bueno ahí se aprobieron se dan cuenta se aplicó ahí nada más solamente esa parte ¿sí? se la aplicó ahí ¿por qué? porque yo estoy aplicando acá a esta fila a esta columna si yo quiero aplicarse la otra columna no lo tiene ¿sí? por tanto yo copiaría lo mismo para eso me creería un selector directamente ¿para qué va a estar repitiendo el código? creo que aplicarle esto y después ¿ves? aunque está repitiendo el código o no directamente se podría haber creado una clase y chao y ya también lo otro que pueden hacer por ejemplo el CSS se puede manipular de varias maneras una es mediante selectores que lo hacemos así ¿estamos de acuerdo? ¿vieron? pero hay otro que yo puedo decir a ver todos los t row ¿vieron? que son la etiqueta tr yo directamente podría poner acá oye mira a todos los tr que tengamos en la página que a todos los tr aplicarle en cierto estilo pongo tr y aquí mire le aplicamos algo que sea llamativo un fondo background background que sea de un color llamativo blue le pongamos para que se note y color vamos a aplicarle un blanco ¿sí? vamos a aumentarle un poco el tamaño o el el padding a ver margin 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 top o de arriba que se levanta un 10% miren entonces a todos los row a todos los tr se les va a aplicar esto todo a todo sería todos los que están pintados todos los tr obviamente no este es un valor ¿no? las etiquetas tr esta es una forma de aplicarle a todos vamos a ver y ahí está ¿vieron? ustedes pueden nosotros lo hicimos por selector creamos un selector y donde lo aplicamos se aplicaba el estilo y si no style donde yo aplicaba el style aplicaba las propiedades o no pero ese copia código cada rato o no lo más ideal para mí es usar selectores el class ¿estamos de acuerdo? pero si ustedes ven la necesidad que quieren decir bueno todas las rows son iguales digamos todos son iguales entonces entonces directamente podrían apuntar al nombre del o el etiquete mismo puede pasar aquí no solamente es patabla ¿no? miren esto que dice película estreno seguro vayan a ver su código y digo mira a ver como una aplicación simple los H1 tienen un cierto valor ¿sí? bueno por defecto pero yo digo bueno vamos a cambiar el H1 el H1 lo vamos a poner muy bonito lo vamos a poner vamos a aumentar un poco más el font el font o font family el font family acá hay más más estilo le pongamos un un New Roman ese que lo conocen después le pongamos un Sun Size ese sería el tamaño qué tamaño queremos de letra y le vamos a aplicar capaz que tenga un 25 píxeles muy grande y le vamos a aplicar bueno ahí con eso veamos vamos a ver que cambia fíjense todo bueno si es un poco más chiquito 25 el H1 se me hace que tenía más tamaño que lo que yo puse estamos de acuerdo pero bueno se aplicó ahí si quieren ver que se aplicó siempre aplíquenle si quieren un fondo ahí ahí está ve está aplicando pero no solamente a ese H1 a todo lo H1 que ustedes creen a todos es una forma de dominarlo también el otro si no me equivoco es mediante un name o ID vamos a dominar a ver este primero voy a crear otro contenedor miren acá vamos a poner acá listas vamos a crear un div y a ese div vamos a crear una lista de ítems por ejemplo vamos a crear una lista si una lista por ejemplo de cosas para eso usamos la etiqueta UL tenemos la OL la UL es lista no ordenada ahí UL dentro de las UL que hay adentro hay ítems por ejemplo LI yo tengo una lista y el primer ítem de la lista sería este vamos a escribir capaz no sé primero ponemos ángulo copiamos esto fue aburrido escribir eso vamos a esto LI multiplicado por 4 tenemos 4 de esto venimos aprendiendo nosotros Java con HTML después fuimos a CSS después nos vamos a Javascript Javascript ahí está vamos a guardar los cambios y vamos a ver ahí tenemos una lista lista no ordenada si si quieren crear otra lista pueden crearla no hay drama después con CSS se le da si es horizontal o si es vertical por defecto es vertical OL una OL control D control D y cambiamos a OL ahí está vieron ahí tenemos otra lista más lo voy a separar con un para que una línea entremedida vamos a ver ahí está la ordenada ya es con obviamente tiene un orden la no ordenada no tiene si son como viñetas ahora bueno si esta lista obviamente no hace nada vieron yo aplico hago click no hace nada en si tendría que hacer algo entonces lo que nosotros hacemos es a veces poner a esto dentro de un ancla miren yo lo voy a poner acá a ver control D control D y vamos a encerrarlo dentro de un ancla vamos a ver que tal queda cerramos voy a copiar esta ancla la selecciono control X y me voy al final al final de todo a ver ahí no me voy a poder ir control lo cual sería al final y lo pego o sea como que le encierro dentro de ancla y estas primeras ancla acuérdense que tienen una propiedad que se llama href que me envían a donde yo quiero href y le vamos a poner no sé qué página vamos a poner acá y pongamos a esta si esta copien el enlace pegamos ahí todas que llevan a lo mismo perfecto ahí pero también quiero que todas esas anclas se hablan en un target guión bajo blanco en otra página no en la misma porque si no se lo da la misma ahí está algo así que entonces puse un ancla adentro está el item si entonces yo presiono estoy presionando directamente en el ancla vamos a ver cómo queda y si no lo cambiamos listo miren cómo cambia yo hago clic y me redirige a otro lugar hago clic y me va bueno tendría aquí otro lugar yo copié el mismo enlace en cada uno pueden hacer eso es como se hace la navegación hacen clic y va algo así también se puede hacer con LI directamente o adentro del ancla prácticamente lo mismo me gusta más el ancla y adentro del LI porque si vos haces clic en el ancla está cubriendo a todo entonces acá si ustedes cuando lo seleccionan están seleccionando todo el ancla ahí está lo que está abordeando el ancla ancla si el ancla si porque a veces si vos le pones el A la ancla dentro del ítem o sea lo pondrían aquí en Java entonces yo tengo que hacer clic en Java entonces yo tengo que hacer clic en Java Java sí o sí no en todo el espacio del ítem si ustedes lo ponen acá adentro rodean esto dentro del ancla hago clic en Java y recién me redirige pero en cambio acá no miren puedo hacer clic acá me redirige entonces un poquito más amplio en cambio el otro si lo ponen más adentro tengo que hacer sí o sí en Java es este no miren yo hago acá chao me redirige a los Li también le pueden aplicar un color si lo quieren directamente como tengo Li directamente bueno a todos los Li le vamos a aplicar no esto lo hagamos diferente no con Li ahí lo hagamos así le pongamos a estos Li todo a estos cuatro o esto que tenemos acá abajo miren acá voy a seleccionar la etiqueta miren yo selecciono la etiqueta control D control D control D selecciono y me puedo mover en todos a la vez control D si no busquen atajo empieza el estudio como Li a ese Li me gustaría agregarle a B un atributo mejor decir ID pero un name le pongamos ítem ahí está ítem me voy acá un numeral y digo al ítem le apliquemos algo no se pongamos un color un background y le pongamos a este violeta que tenemos ahí le pongamos un color vamos a ver si se aplica y si no era ID era name o sea puedo controlar el CSS ahora mediante un name un name a un ID digo un ID ese ID como lo consigo acá con numeral y el nombre del ID que le pusieron entonces donde vea ese ID se aplica también se puede por eso ya sabemos por el tag por el ID creo que por el name también se puede va a tener que google ahora sí veamos el ejemplo que teníamos aquí y por acá lo tenemos miren esto ahora sí ya pueden entender esto miren cómo hace acá el ejemplo de esa tabla que tiene aquí lo que está haciendo es dentro del HEAD está creando un style una etiqueta style y está aplicando esto qué es un selector es la etiqueta o es el ID de los que vimos CSS recién ¿qué era? es un selector que se llama table no no es el nombre de la etiqueta claro a toda la etiqueta no está el punto un selector sería punto ¿no? ahí está esta es la toda la etiqueta table le está aplicando esto un colapse miren borde colapse y ahí pueden ver seguro que va a pasar si le sacan este borde es otro tipo de borde ahí van aprendiendo otro TD a todos los TD coma y a los TH le está aplicando miren ahí otra forma como aplicar a dos etiquetas al mismo tiempo el mismo estilo le está aplicando un borde bien sólido text que se alinea a la izquierda que tenga un padding de 8 píxel a quien a las columnas y a quien y que encabezado a todos de la página y después ese hasta ahí se entiende ¿no? son todos mediante etiqueta entonces ah mira yo podría copiar esto y ya directamente que se aplique y pero cómo a ver qué más hay ah este este difuminado miren qué pasa ahí una está como prendida la otra apagada prendida apagada intermedio eso seguro lo logra con esto a cada fila new children event ¿sí? y le cambia de color copien esto y ya van a tener ese degradado y si no saben qué hace esto yo tampoco lo sé qué hace eso investigan copien bueno no sé si me permite seleccionar pero yo haría agarraría esto y copiaría así si no lo saben lo googleamos ahí está busquen en CSS ahí está eso es lo que hace el dedo acá y dice es una pseudo clase de CSS coincide con uno o más elementos de la función y posición entre grupos hermanos por ejemplo selecciona cada cuatro elementos entre cualquier grupo de hermanos cada cuatro si le pongo cuatro n cada cuatro elementos selecciona y le aplica esto entonces este estaría aplicando event ¿qué significa event? event debe tener una vaca debe estar más abajo event ahí está mira event ¿qué significa el parámetro event que le está mandando? representa elementos cuya posición numérica de una serie de hermanos es par o sea le está diciendo bueno ahí aprendimos algo ¿sí? que a cada elemento par aplícale esto ¿entiendes? bueno de ahí pueden ir jugando entre elementos de hermanos van jugando ¿sí? a todos los tr de r o sea el de r de r de arriba el de abajo del hermano y el de abajo del hermano del anterior y así ¿sí? entonces cada eso elemento cada elemento par le va aplicando un cierto color ahí está ¿estamos de acuerdo? es tan fácil de investigar que bueno hay que googlear y nada más pero miren cómo aplica esto no hay otra manera y con esto terminamos esta parte yo le enseñé mediante selectores que son los puntos otra es mediante aplicarle el style el style que aplicamos en cada etiqueta es como un css embebido está dentro está css más el html el otro es un css externo porque yo tengo que hacer la configuración acá arriba de la hoja de estilo que está en otro lugar el link en el head head ¿estamos de acuerdo? pero también hay otra manera de hacerlo que es esta dentro del head se crea una etiqueta style y lo voy a copiar yo para probar a ver ahí copia y se la pega aquí dentro del head bueno ahí está entonces dentro del head dentro de tu página te has creado una etiqueta style con los css o sea el estilo que lo van a aplicar es lo mismo pero está como que interno ¿estamos de acuerdo? está interno vamos a ver qué pasa a ver se aplica aquí está aplicando el table pero yo también tengo aplicado un table acá me equivoco si lo había aplicado ¿no? al table no tabla no me lo apliqué al tr si le apliqué miren un color azul pero aquí también yo le apliqué un color ¿dónde está? no este salteado nada más pero no a ver el td bueno vamos a ver qué pasa porque hay dos cosas ¿no? un css externo y el otro interno a ver quién se aplica tiene que ver con un tema de herencia a ver qué pasa uno se tiene que aplicar y el otro no algo pasó ¿vieron? como que se fusionó ¿sí? está haciendo el salteadito sí el salteado de colores ¿viste? números pares ¿sí? le está aplicando ¿sí? ¿y qué mal aplicó? es que no se nota tanto el esto digamos pero no se nota tanto digamos la diferencia lo único que vi noté es que se hizo esto el color cada elemento par del td row ¿sí? y este capaz que también borde pero no lo veo tanto alineado a la izquierda ¿ves dónde está el alineado a la izquierda? tendría que estar alineado todo a la izquierda sí, miren está alineado a la izquierda a la izquierda están ahora ¿sí? hace rato no estaban a la izquierda ¿sí? el padding ¿sí? se está aplicando bueno esto pasa porque tenemos dos entonces decían se lo van a hacer allá o acá o en un solo lugar de ahí ¿sí? ¿cómo lo harían? si ustedes quieren copiar esto yo directamente copiaría esto y lo mando acá no uso el style yo lo copié como ejemplo y lo hago acá vamos a borrar todo el tr creo que está complicando acá tr no lo quiero el encabezado tampoco lo quiero como en el ejemplo que vi en vivo ahora tampoco quiero porque ya le voy a aplicar el que yo tenía allá y lo voy a modificar ahí está copio todas las propiedades lo damos acá y tendría que darme igual que el ejemplo ahí está prácticamente lo mismo pero yo lo hice en un externo entonces ese es externo ¿estamos de acuerdo? ¿bien? pero se entiende ¿no? ¿vieron cómo voy copiando? entonces tienen con style interno si lo ponen en el head este sería como un embebido la etiqueta más el style se puede embebido y el otro es una hoja externa ¿puede haber más hojas externas? sí por ejemplo ustedes se podrían crear no sé otra hoja de estilo vamos a ver clic derecho vamos a ponerlo aquí y lo vamos a poner app style no estilo estilo.css estilos ahí y voy a crear un selector de fondo no sé haciendo así igual y vamos a aplicarle un background 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 y lo vamos a poner no sé algo red ahí fondo red ¿estamos de acuerdo? tendría que hacer la referencia de estilo primero porque es otra hoja aquí vamos a aplicar esto pegamos pegamos y lo que vamos a poner es hilos hilos ahí está perfecto ahí está bien a ver entonces acá lo que tenemos a ver bueno hago referencia a la hoja entonces por un lado tengo fondo y en lo otro todo lo que yo venía trabajando profe podría yo aplicarle a ver acá en app que tenemos tenemos seguro hay una que se llama fondo contenedor contenedor principal miren tenemos miren yo lo voy a aplicar al al div donde están las listas le voy a aplicar contenedor principal sería un cast contenedor principal hasta ahí ustedes verían esto en pantalla a la lista seguro está en la lista tan arriba ahí está vieron se lo aplicó el fondo y todas las propiedades pero tal si yo le aplico fondo que es rojo como puedo poner un selector o sea el class puedo poner más selectores si en el espacio y aplica fondo en otro lugar vamos a ver cuál tomo ahí está tomando el rojo para que ustedes vean que yo en un class puedo aplicar más de un selector un selector de una hoja y el selector de otra en buktra cuando vean pueden aplicar más de un selector puedo aplicar un selector que se llama adding de uno adding uno no sé col dos dos varios ¿entienden? no es solamente para uno uno solo puede haber dos ahí estoy usando dos de diferente hoja puede ser después va a haber capaz algo que dice che uno va a tomar y el otro no toma ¿sí? está tomando una parte de cada uno pero yo quiero que sea por ejemplo este rojo que tome todo yo le voy a poner un important luego del valor de la propiedad de CSS important obliga a que se aplique digamos sí o sí en caso que ustedes no lo vean no lo vean aplicado agréguenle un important ¿sí? a ver bueno eso ¿no? en caso que ustedes no vean aplicado su estilo ¿sí? y ustedes quieren sí o sí que aparezca agréguenle a la propiedad ahí important antes del punto y coma y después del valor de la propiedad de CSS así como lo puse y entonces se va a aplicar se tendría que aplicar ¿no? el import bueno con eso todo CSS y ya crea diferente estilo sí vayan aplicando a donde quieran con eso terminamos a ver F4 ahí está